Vamos con temas políticos, el diputado de Demócratas de Santa Cruz, estamos hablando de Ángel Feney, acusado y ha exigido una explicación al candidato Carlos Mesa sobre los estudios en el campo gasípero Inca Oasis. Lo acusa de hecho, de generar confrontación entre las regiones. Oiga, ¿qué hacemos? En un mes, tres posiciones. Yo le exijo al presidente Mesa que sea serio con el país, que no nos trate de enfrentar entre regiones hermanas. Ese tema está zanjado. ¿Cómo sacar de una campaña un tema que nos puede dañar la integridad de nosotros mismos? El 5 de julio, a su arribo a Sucre, el candidato a la presidencia de Comunidad Ciudadana, Carlos Mesa, por el tema del megacampo gasífero de Inca Oasis, señaló que existe la necesidad de una nueva evaluación técnica. Dos días después, en Santa Cruz se manifestó que en ningún momento propuso un nuevo estudio para el campo gasífero, que de acuerdo a estudios técnicos se encuentra en el departamento de Santa Cruz. Ahora le piden explicaciones. Oiga, ¿pero qué estamos hablando? ¿De seriedad? ¿De qué? Si él quiere plantear, que lo plantee, pero que sea serio, que sea responsable y que lo siga planteando. Se hizo un estudio en gobiernos anteriores, el gobierno de Evo Morales también, donde Inca Oasis es de Santa Cruz, no porque querramos los cruceños, porque ahí está, ¿ya? La plaza de Comunidad está en La Paz, pues no porque querramos que no esté en La Paz. Pero eso negó firmar la ley de los carburos, que es lo que da recursos económicos al país, también por una posición ambivalente. En mayo del 2018, la consultora Sproul reveló que los campos Inca Oasis y Aquio se encuentran ubicados única y exclusivamente en el departamento de Santa Cruz, lo que aparentemente daría fin a la disputa por la tutela de esos reservorios entre esos departamentos. Sin embargo, vuelve a aparecer en la campaña electoral, esta vez de la mano de los candidatos de Comunidad Ciudadana. Y eso es lo que no puede permitir un político, definitivamente, censuramos esta actitud, censuramos este cuestionamiento y no puede ser definitivamente la política, el programa de gobierno, una forma, obviamente, de buscar intereses particulares a costa definitivamente de buscar una desintegración del país. Eso no se puede admitir y no se debe permitir bajo ninguna circunstancia.